Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamé amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí murió Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Y estoy rodeado Por los brazos del Padre Y estoy rodeado Por cantos de libertad Y fuimos liberados Somos los hijos y las hijas Daremos en libertad Oh 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 Para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Tú abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. 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 Gracias.